Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien En otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Y Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Continuamos desde Roma, esta magnífica ciudad que será parte de nuestro próximo viaje de Portugal e Italia en el mes de octubre y que siempre tenemos incluido en nuestros viajes clásicos por Europa Aprovecho para recordarles que ya hay otros grupos con salidas confirmadas que pueden reservar y recuerden que hay una enorme volatilidad en las tarifas aéreas por lo que cuanto antes hagan la reserva antes se garantizan un precio promocional Así que ya comenzamos desde la capital italiana ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos recorriendo Roma estamos en la Roma Barroca en este caso frente al Panteón que es parte del circuito justamente de Plaza Nabona la plaza más famosa de la Roma Barroca y el Panteón de Agripa o Panteón de Adriano o Panteón de Roma que sencillamente es una construcción impresionante con una bóveda de una dimensión única estamos hablando de 80 metros de bóveda en una estructura de colon natas que fue construida en el año 1126 por orden de Adriano con unos cambios importantes Roma les voy a contar han hecho muchas restricciones al turismo hay una cantidad de lugares que ya no se puede ingresar y por ejemplo el Panteón miren que les voy a mostrar acá voy a girar con ustedes de ahí el Panteón ven todas esas filas si ven esa estructura que se hizo para el orden de la gente hay que ingresar organizando ahora el horario anotándose por la web ya no se puede ingresar como se ingresó históricamente que uno llegaba aquí y hacía todo el recorrido eso ya no es posible nosotros por supuesto estamos compartiendo imágenes con ustedes que tenemos de nuestro viaje anterior pero en este caso me voy a ir a arrimar justamente hacia la puerta para darme vuelta y que ustedes puedan observar cómo está funcionando en este momento el ingreso y egreso esta es la puerta principal ustedes están viendo a mis espaldas y desde aquí hay que hacer todo el recorrido ahora hay que hacer todo el recorrido pidiendo hora por internet por lo cual se acumula toda la gente aquí esta es la salida y el ingreso es por el lateral lamentablemente se da lo que pasa siempre la gente se inscribe después por algún motivo no llega entonces cientos de personas quedan afuera y en el ingreso hay mucho menos gente haciendo el recorrido de lo que se podría hacer pero bueno esta cosa pasa mientras la gente aprende se ordena se informa los medios difunden los cambios es parte de lo que está pasando en los viajes es bueno que cuando estemos haciendo circuitos tengamos información porque entre otras cosas se está limitando el ingreso de los buses a todas las zonas históricas y se está limitando la cantidad de gente todos y los más turísticos 100% yo creo que no se daba este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo pero ahora se está dando se mantiene y todo indica que esa es la nueva etapa turística que le espera a toda Europa y buena parte de Cuba amigos y parte del poderío romano ustedes lo pueden observar en muchos lugares públicos donde van a ver obeliscos como el que se encuentra aquí en San Pedro con la característica que en muchos casos tiene una cruz católica ¿lo ven? bueno esa cruz católica tiene que ver obviamente con todo el proceso cristiano que llevó adelante este pueblo desde hace ya más de 2000 años y hace más de 1700 años que lo hacen en forma formal y con un poder de la iglesia muy importante en este país hay muchísimos obeliscos pero concretamente en Roma hay 13 de ellos que tienen entre 3.000 y 4.000 años de historia y 5.000 y 4.000 no Bueno amigos, estamos en Villa Vergese, estamos en la zona alta de lo que es la Plaza del Pueblo aquí en Roma. Es el pulmón verde que tiene la ciudad, un área bien interesante que normalmente los romanos aprovechan para disfrutar los fines de semana. Así que en este caso salimos a hacer un recorrido para compartirla con ustedes. Tiene una cantidad de fuentes, acá hay varios museos que también se pueden visitar y es otro de los atractivos que tiene la ciudad, que si tienen la oportunidad de quedarse unos días, vale la pena salir a caminar. Eso sí, es una subida importante desde la plaza hasta aquí, son varias escaleras que hay que subir, no hay otra forma de hacerlo, salvo buscar un traslado que lo traiga en un taxi. Pero mi recomendación es que si están en condiciones, lo hagan caminando, es precioso, se disfruta todo y bien vale la pena hacerlo. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos en Plaza España, conocidísima por tener la avenida Condotti, que es la de las grandes marcas donde también en esta plaza se han hecho los desfiles de moda más importantes de Italia. Esta fuente que ustedes están viendo es la fuente de Bernín, la fuente de La Barcaza, y es sin duda uno de esos lugares referentes desde el punto de vista turístico. Esta plaza toma su nombre, Plaza España, porque acá se encontraba y se encuentra la Embajada de España, que fue la primera que se instaló en este lugar como representantes diplomáticos ante la Santa Sede. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Por si era mentira, que tú viste en mi vida, que en tu dos segundos yo creí que tú eras mía. Yo creí que tú eras mía. Amigos, como siempre les digo, da mucha tristeza tener que irse porque realmente lo pasamos genial y nos encanta compartir estos magníficos destinos y cantidad de actividades que vamos realizando semana tras semana. Pero como siempre, llega el momento de despedirse y ha llegado en este momento. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros o incluso si quieren visitarnos de forma presencial, lo pueden hacer en nuestra agencia, allí en la Plaza Independencia, en el Victoria Plaza Hotel, el Radisson. Ahí viene la entrada, a mano derecha van a encontrar nuestra agencia. Ahora sí, nos despedimos. Muy agradecidos de la compañía suya, como todos los sábados, y nos reencontramos el próximo fin de semana. ¡Hasta luego! Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien. En otoño, salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay.